El propósito de este video es realizar un análisis arquitectónico del Colegio San Sebastián, obra de los arquitectos y hermanos Tis junto con Cecilia Aldunate, estudiando aspectos contextuales, conceptuales, funcionales, formales, tecnológicos y finalizando con una síntesis comparativa con respecto al libro de Análisis de la Arquitectura de Simón Hugo. En el aspecto del contexto, el Colegio San Sebastián es una institución privada con aporte fiscal de enseñanza preescolar, básica y media, construida en el año 2007, ubicada en Chile, específicamente en Melipilla, con un contexto urbano emplazado a un extremo del terreno oriente de la ciudad, con una superficie de 7.881 metros cuadrados, donde se unifican todos los niveles de enseñanza, desde prekínder hasta cuarto medio. Es un edificio de 3.593,65 metros cuadrados. En cuanto al análisis conceptual, la idea generadora de este colegio se basa en dos patios centrales verdes, el cual toda la organización de la edificación gira en torno a ellos. Da una percepción de espacios amplios, proporcionando sensaciones de tranquilidad, paz y armonía. A nivel funcional, el colegio se distribuye en dos niveles, conformados por dos roles, un primer rol y un segundo rol. En su primer rol se destinará al programa de bibliotecas, casinos, talleres, áreas administrativas, patios y estacionamiento. Y en su segundo rol, las zonas de caminerías y áreas deportivas. Mientras que en el segundo piso se encuentran en su totalidad las jaulas escolares. Todas las orientaciones norte y oriente quedan protegidas por las circulaciones en sus dos alturas, en tanto las vistas sur y oriente son las que proporcionan la luz directa a las salas de clases. Las jaulas cuentan con iluminación y ventilación natural. En lo formal, el colegio básicamente es una crujía regular de 7,17 metros de ancho que se extiende de manera sincronar en el terreno. A nivel de techo es de dos U invertida, cada una abre según un sentido diferente. La aparente irregular de las ventanas es lograda con alternancia de tres tamaños de ventanas distintas, que consigue una expresión lúdica que se identifica con el carácter del colegio. Las vistas desde las salas de clases son capturadas por penetraciones que enmarcan el privilegiado paisaje del valle central. Su forma es totalmente ortogonal. Describiendo el análisis tecnológico, la estructura es en base a muros, pilares y losas de hormigón armado, estucado y pintado. El cerramiento norte y poniente se ejecuta en base a una celosía metálica vertical de periferia de acero que protege los recintos semi-exteriores de la radiación directa del sol. Sus materiales son hormigón armado, estucado, celosías en base a perfiles de acero, en su mayoría. En cuanto al análisis comparativo, se requiere establecer relaciones comparativas con el libro de análisis de la arquitectura de Simón Ungui, que trata de un estudio completo de una obra arquitectónica desde el contexto, fundamentos, identificaciones hasta geometría y aprovechamiento de lo preexistente, realizando balances de algunos temas del libro con la obra seleccionada. Uno de los temas a abordar es los elementos variables de la arquitectura. La luz, el color, el movimiento de esta edificación van de la mano, gracias a sus grandes diversos vanos, tanto en proporción como ubicación. Ellos permiten que atraviesen la luz y ventila adecuadamente. No cumple solo eso, también genera un movimiento atractivo y moderno al colegio. El color se puede apreciar fuertemente, sobre todo el verde y el amarillo. Los diversos tonos y la combinación con la luz marca un carácter importante con la edificación, reconociendo el lugar, proporcionándolo de una atmósfera de tranquilidad para los estudiantes. Todo esto le da un sentido de propiedad a la edificación. Otro de los temas a comparar es el arte de enmarcar. Muy importante, gracias a que los arquitectos aprovecharon al máximo las vistas de las montañas o del valle, generando un marco por medio de vanos. Esta se encuentra ubicada en la circulación del colegio, así puede percibir una visión agradable del paisaje. No solo los marcos son para la naturaleza, pueden ser estructurales, ya que este conjunto de columnas me diferencia en un espacio del otro, en tal caso la entrada o hall de los vacillos distribuidores del colegio. El arte de enmarcar se presenta notablemente en los patios, ya que la edificación por su forma de organización encuadrada, enmarca estas terrazas verdes, áreas de confort y aprecio espacial. Otro de los temas son los muros paralelos. Se hacen presentes, ya que los patios son encerrados por paredes equivalentes, que delimitan el espacio público o el exterior de los espacios privados de la edificación, tales como bibliotecas, talleres, casinos y muchos más. También se aprecian los elementos fundamentales de la arquitectura. Se observa como la edificación delimita el terreno. Las zonas públicas son pequeñas plataformas, las aberturas en las cuales pasamos de un lugar a otro y sobre todo notablemente en los diversos vanos permitiendo la conexión visual. Estos elementos se hacen presentes en toda la edificación. En conclusión, el libro de análisis de la arquitectura reforzó notablemente las herramientas cuando se va a diseñar, ya que la edificación de un lugar se puede dar de muchas maneras. También nos hizo comprender de manera global el análisis de una obra, desde puntos de vista diferentes. Diversas perspectivas aprendimos de la arquitectura sin pensamiento no es arquitectura, solo una edificación más. Por eso, todas estas herramientas y fundamentos son primordiales para nosotros, como futuros arquitectos, que está de información. Se puede apreciar la arquitectura como disciplina creativa.